Con los ojos más drogados que puros Dime tú a mí que fuimos No me recuerdo ni a mí mismo Tampoco creo el haberlo querido Sentado al borde del camino Reprochándole haber sido como fuimos Todo habría sido distinto Tampoco me hubiera servido Haz de mi vida un juego Mamá te lo ruego De cuando éramos niños y no teníamos No sabíamos lo que es el dinero Que iluso desde luego Pero yo lo prefiero Que le den al trap yo quiero su culo entero Corono el lío y me vuelvo triunfante Tengo claro que yo me perdí antes No soy mío, no soy de nadie Hay que buscarme pa' tenerme Mi hijo te salve la suerte Eso lo decía mi madre Yo me salvo y otra parte Ella mi pasaporte Yo me salvo y otra parte Yo me salvo y otra parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.